No tomamos café, en manzanillo se baile el sol, en calzoncillo y en camisón, dame la ropa que ya me voy, a manzanillo bailar el sol. Quisiera que nunca el sol se ocultara, para que siempre alumbrara a este triste corazón. Poder realizar todos mis sueños, contemplar todo lo bello, que es mirar cómo brilla el sol. Esta nominación me tiene muy, muy feliz. Yo he vivido mi vida amando la música, y sentir esta nominación a los 95 años es algo increíble. Y si yo me muero mañana, me muero muy feliz.